Vamos a la pausa 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 Estamos de vuelta Estamos de vuelta Estamos de vuelta Esta es una época donde los colores se juntan Y forman una composición Forman una composición completa Esta es una época donde los colores se juntan Esta es una época donde los colores se juntan Y forman una composición completa llena de emociones Horizonte se viste de Navidad Esta es una época donde los colores se juntan Y forman una composición completa llena de emociones Horizonte se viste de Navidad Esta es una época donde los colores se juntan Y forman una composición completa llena de emociones Horizonte se viste de Navidad ¡Feliz Navidad! 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 Feliz Navidad 94.9 Todas las emociones en un solo mes ¡Qué felicidad! ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva Horizontes! La radio se viste de fiesta Todas las emociones Emociones en un solo mes Emociones en un solo mes En un solo mes En un solo mes En un solo mes Las emociones en un solo mes En un solo mes ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva Horizontes! ¡Qué felicidad! ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva Horizontes! ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva Horizontes! ¡Felicidad! ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva Horizontes! Todas las emociones en un solo mes. ¡Que felicidad! ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva Horizontes! ¡Felicidad! ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva Horizontes! Todas las emociones en un solo mes. ¡Que felicidad! ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva Horizontes! Si no tienes dinero para comprar algo, regálale una canción. Todas las emociones en un solo mes. ¡Que felicidad! ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva Horizontes! ¡Que viva la Navidad! ¡Que viva Horizontes! ¡Viva la Navidad! ¡Que viva Horizontes! La radio se viste de fiesta. Suenan cascabeles. La música es apropiada.